hola gente bienvenidos un nuevo vídeo de tap tap hoy estamos acá con un vídeo especial sobre el nuevo evento de la leyenda del tesoro secreto si yo sé que hay mucha gente que me pasó información sobre este evento con la corrección de lo que es la llave porque ahora las llaves está las plomas nos dan 20 puntos las azules o celestes nos dan 40 puntos y las doradas nos dan 100 puntos esto es una mejora muy grande con respecto al evento del de la donde estaba las carles de esa con la fogata que eso fue prácticamente un robo de diamantes y yo lo dije es un robo de diamantes ahora tap tap se dio cuenta y redobló o incluso en algunos casos como las primeras llaves te acuerdas que los fuertes oficiales los primeros te dan cinco puntos en este caso ahora dan el primer primer recurso la primera llave en este caso te da 20 puntos o sea cuatro veces más lo mismo acá el petardo de acá te daba 10 puntos ahora te da 40 y el último te da 50 ahora te da 100 solamente el doble pero de todas formas siendo free to play siendo free to play perdón podemos llegar a esta a esta su de mel ya te recomiendo yo por nada del mundo gastar de esta de estos diamantes comprando estas llaves porque no vale la pena chude mel es un héroe que tú puedes obtener acá en la placa giratoria avanzada tú puedes ir renovando y te puedes salir acá entonces te recomiendo yo que no que no gastes diamantes por llegar a chude mel a no ser que te quedes no sea 200 diamantes y estás leviando chude mel ahí sí si no no lo saques porque la saca acá de placa giratoria avanzada y puedes sacar las copias infinitas desde ahí ok nosotros el objetivo principal tanto del free to play como el pay to win en este evento es llegar acá no vale la pena chude mel porque salvo que la estén leviando si puedes invertir algo de diamantes pero de ahí es más a gastar efectivo como pay to win no vale la pena y menos aún por cemis porque cemis es un héroe que se supone que entra fuerte porque es un héroe un héroe de la luz que los héroes de la luz están rotísimos pero encuentro yo y yo todavía no le veo un rol dentro del meta no la veo más fuerte que mars o que limber y menos que school entonces seguramente esté entre un ranking ese y un ranking a me parece que solamente un héroe de daños y poco más pero si quieres tú un héroe de daño mejor metes a limber y metes a mars que pegan también un daño brutal y te aturden full al enemigo entonces ahí depende un poquito de de cada uno ya no te recomiendo gastar dinero en esto sino que quédate acá en la clave de diamante y poco más se está leviando a chude y te faltan no sé comprar tres o cuatro llaves cómprala ya porque van a ser no sé o incluso 10 llaves que van a ser mil gemas compra no hay problema ahora con respecto a estos caminitos que te recomiendo yo yo dije que siendo nosotros free to play y si tú eres nuevo te convenía este camino el de arriba porque porque trae el equipo y el equipo naranja te da un plus muy grande al principio del juego pero en este evento es distinto porque porque el monito final que en este caso es la bebé acá arriba y el dragón acá el dragón te da dos llaves doradas te recomiendo ir sí o sí por este camino porque porque las dos claves en las dos llaves de estas doradas nos pueden traer un algún recurso más o menos fuerte algún recurso más o menos bueno entonces te recomiendo siendo nuevo o siendo más avanzado asegurar este camino y luego si es que puedes avanzar un poquito de este un poquito del otro ahí ve tú por cuál te vas ya hay que intentar asegurar este camino sí o sí ahora en cuanto al pay to win a la gente que invierte dinero en el juego te recomiendo gastar gastar y completar todo creo yo que van a ser alrededor de 200 dólares porque está lágrimas de la diosa es el mejor artefacto del juego es brutal lo que hace la energía que le da el atacar el hp que también te sirve bueno acá está nivel 1 una estrella pero ya full estrella te da más es el mejor artefacto del juego sin duda y te sirve en la mayoría de los héroes en el no sé 60 por ciento de los héroes van muy bien de hecho es el mejor artefacto en el 60 por ciento de los héroes entonces es brutal y esto es para todos draw es obligación comprarla aunque no la esté leviando que la esté leviando comprala porque porque son de 2000 diamantes y da dos de comida ya o dos de esto ya es obligación yo en mi caso ya tengo las nuevas copias de draw así que no la necesito pero si tú eres nuevo si tú eres avanzado si está leviando a draw o no la está leviando es obligación y ahora con respecto al evento este del del cofre de héroe es obligación también empujar por valkyria porque porque sin duda el mejor héroe de la alianza es brutal lo que haces es fenomenal lo que hace valky la gente que la tiene sabe lo que hace sobre todo de cuatro es es que te revienta te revienta todo último ok cambiaron acá los cofres ya acá pusieron el del tesoro de la clave de diamante pero ahora no tenemos la llamada no sé dónde cresta está la llamada app yo creo que incluso y perdóneme usted porque aquí sigue como llamada app ya no han cambiado esta información creo yo que va a aumentar la probabilidad de obtener valkys valkys estando dentro del evento aparte de sacarla acá vamos a obtener la valky que nos dan de recompensa eso es lo que yo he visto más o menos discúlpame por no traerte toda la información completa pero es que no he tenido tiempo como para revisar bien la información de todo lo que es el juego ya así que eso sería más o menos el vídeo te lo dejo hasta acá con la actualización un poquito un poquito breve de lo que es el evento ya te aviso siendo free to play podemos llegar acá invirtiendo diamantes según lo que vi porque ahora sí arreglaron los los valores de los objetos y realmente ahora sí quedan y no vas no va a ser un robo este evento en el anterior ni siquiera sin invertir diamantes llegamos acá teníamos que invertir diamantes para llegar acá ahora no ahora me parece que no ya voy a hacer yo expedición para conversar un poquito sobre el servidor hispano ya para la gente que ya se vio el vídeo ya ya no quiere jugar en el servidor hispano bueno lo puede cerrar tranquilamente vamos a hablar del servidor hispano mientras juego esta esta expedición espero que no me salgan valkys t4 nivel 300 porque me pueden reventar ok estamos votando ya la mayoría de los gremios ya votaron los del servidor hispano la mayoría de los 11 o 12 gremios me parece que ya están los incluso los 12 y ahora nos tenemos que ir organizando me parece que que ocho o nueve de los gremios se van a fusionar van a adquirir esta especie de pirámide de pirámide perdón esta especie de gremios piramidales para que sigamos progresando todos ya porque la idea es que mira y aquí te lo voy a mostrar es que no nos pase lo mismo que que pasa en mi servidor grande porque porque mi servidor grande es mi gremio y nada más no hay nada más no hay pelea no hay nada si acá tú los ves y estás todo están todos inactivos ya todos los gremios tienen todos llenos de inactivos entonces quiero que esto no pase en el servidor hispano y para que no pase para que tengamos un gremio más o menos fuerte vamos a intentar acomodar a toda la gente es buena en los gremios top en el gremio top luego los jugadores avanzados en un segundo nivel y los jugadores ya nuevos en gremios escuelitas no es obligación que la gente se pase de un gremio a otro pero si se le hará la invitación cordial y se les dará preferencia a que ellos se pasen al gremio top ya a los que cumplan los requisitos que ahora lo vamos a acordar con los líderes estos cambios van a ser apenas se acabe la guerra de gremios apenas se acabe apenas terminó la fase final ya y vamos a hacer el cambio este y seguramente va a durar un día entonces va a tener que ser algo bien coordinado en donde toda la gente y sepa a dónde se tiene que ir y si se quiere mover o no de su gremio y vamos a cambiar los nombres de los gremios y eso lo vamos a tener que ir viendo me parece que de momento los que se descartan de la de la idea está son asclepio dionisio y gestia que van a seguir tal cual pero ellos seguirán siendo parte de la alianza hispana porque siguen respetando las reglas que nosotros tenemos la alianza hispana y seguirán siendo promocionados en los vídeos del canal ya así que eso en cuanto al servidor hispano se nos viene en cambio grandísimos y mañana yo creo que también voy a subir otro vídeo actualidad o incluso pujando las llaves ya se nos vienen muchas llaves te aviso se nos vienen alrededor de dos mil llaves me parece que mil o mil quinientos con la cuenta grande y el resto con la cuenta peque recuerda que tengo vídeos de expedición en el canal para que vayas viendo mira acá hay una valki vamos a ver qué onda para que vayas viendo y guías porque tengo mucha guía en el canal en la lista de de reproducción en guía tap tap héroes tengo guía de todo para que se instruya de cómo ganarla yo la gano casi siempre salvo que me salga un chistocito acá con full héroes nivel 300 creo yo que creo yo que no va a haber problema la completo el 99 por ciento de las veces de hecho ahora prácticamente nunca me matan héroes porque antes solamente me matan a freya pero freya ahora ya está a nivel 300 entonces ya es muy difícil que la mate porque aguanta más o menos bien y lo que hace limber es brutal es brutal de hecho en una pelea de estas de arena de arena en equipo hizo siete millones de daño en cinco rondas fue brutal siete millones de daño en a estas alturas es es un daño fenomenal ya vamos a ver estas últimas tres peleas a ver qué onda a ver si me dan algo de pelea o si no terminamos sacar vídeo vale voy a revisar bien lo del que pasó con el cofre de llamada porque yo juraba que seguía pero había leído en el facebook oficial de tap tap héroes que lo habían cambiado entonces lo voy a ver bien mira está está ganadísima reyes un pésimo héroe t4 10 estrellas ya es malo t4 ya es mucho peor si tú dices si es que se cura cuando le pegan pero viste cómo le pegó mi limber le pegó bueno te decir 3 millones 700 pero le pegó solamente con un ataque de 300 mil y no se alcanzó a curar ok ganadísima viejo ganadísima pensé que me iban a poner un poquito más de t4 pero no no fue el caso mejor igual estaba el que hay que tener cuidado porque aunque no esté de 4 igual pega fuerte y esta freya también que me puede petrificar vale las controlé fenomenal mira ahí mi limber me parece que le pegó un millón dale limber no sé cuánto está pegando no son 400 mil bueno ahí pegó 890 mil no no había pegado no había pegado tanto en la anterior era como 400 mil a la freya pega brutal pega brutal a mí me encanta limber pero bueno te tengo vídeos de esto de expedición ahí explicando de paso a paso para que nunca falles así que un like se agradece la suscripción mucho más mañana seguramente se nos venga empujando llavecitas para que lo veas y te entretengas así que hasta luego